Me ves salvada de un auto en llamas segundos antes de explotar por dos valientes hombres. Un hombre murió, pero su hija de un año de edad sobrevivió después de que dos valientes hombres la rescataron tras un terrible accidente en la I-95 al sur de Jacksonville, Florida. Temprano el viernes, Daniel Tufek se dirigía hacia el norte con su hija, Abba, en la parte trasera. Por razones aún desconocidas para la policía, la camioneta se salió de la carretera a gran velocidad y se estrelló contra varios años. Stephen Hill y Jason Nelson fueron los primeros en la escena después de divisar el fuego y se dieron cuenta de que el conductor murió al instante. Entonces, justo cuando el fuego comenzó a salirse de control, Tim notó a Abba aún atada a su cinta. Nelson con gran esfuerzo logró romper las correas del asiento y tirar de la niña momentos antes de que el tanque de gasolina explotara. Gracias a la valentía de Nelson y Hill, Abba sobrevivió. Ella sufrió cuatro costillas rotas y permanece en el hospital en cuidados intensivos, pero su pronóstico es favorable.